El fin de semana se reveló el video del momento exacto de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en Santa Teresa, Nuevo México. En dicha grabación se observa a varias camionetas rodeando la aeronave privada, para posteriormente dar paso a la aparición de Zambada García y Guzmán López. En un mensaje al diario Los Ángeles Times, el abogado del Mayo afirmó, Mi cliente no se rindió ni negoció ningún término con el gobierno de Estados Unidos. Joaquín Guzmán López secuestró a la fuerza a mi cliente. Pérez sostiene que Ismael Zambada fue raptado en México y permaneció inmovilizado hasta llegar a territorio estadounidense. Sus piernas estaban atadas y se le colocó una bolsa negra sobre la cabeza. Luego fue arrojado a la parte trasera de una camioneta y llevado a una pista de aterrizaje. Según información proporcionada por el mismo abogado, las únicas personas que viajaron en el avión privado fueron Joaquín Guzmán López, Ismael Zambada y el piloto. Para Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, esta detención deberá ir acompañada de más acciones si es que Estados Unidos realmente busca contener el tráfico de fentanilo al país. No nomás es el cartel de Sinaloa que fabrica fentanilo, pero también Jalisco Nueva Generación, la familia Nueva Michoacana. Hay muchos carteles que están fabricando fentanilo. Zambada se declaró inocente de los siete cargos que se le imputaron el pasado viernes en un tribunal del Distrito Oeste de Texas y tendrá que regresar a la corte el jueves en El Paso, donde aún permanece, mientras que Joaquín Guzmán López compadecería esta misma semana ante un tribunal federal en Chicago. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.